A partir de este momento se conectan a la señal de Majestad Radio, también generamos nuestra señal a través de Facebook y en YouTube, estamos en estas plataformas desde las cuentas de Majestad Radio. Y saludo también cordialmente a nuestra primera invitada de este dos mil veinticuatro, la ministra de trabajo, la abogada Ivonne Núñez. Hoy vamos a hablar acerca de las perspectivas laborales para nuestro país en este ámbito, seguramente habrá muchos temas de los que debemos conversar con nuestra primera invitada. Y la primera aquí pregunta, la de rigor, señora ministra, y agradeciéndole el tiempo que nos concede, es cómo pinta este nuevo año, este dos mil veinticuatro en materia laboral. Sea usted bienvenida, un feliz inicio de año, buenos días. Muy buenos días a usted, feliz año también para quienes hacen este importante medio de comunicación y para quienes nos escuchan a través de de la línea de esta radio. Bueno, nosotros estimamos que para el año dos mil veinticuatro, una vez que la ley del empleo fue aprobada y el reglamento dentro de poco tiempo también va a ser aprobado, el incremento de la masa laboral va a ser muy significativo, considerando que el presidente en su programa de gobierno en el área social y laboral, identificó que existen muchos jóvenes comprendidos entre los dieciocho y veintinueve años de edad que están listos para ingresar al campo laboral. De hecho, en los estudios efectuados previamente a la presentación de esta importante ley ya aprobada, nosotros identificamos una masa laboral de ciento ochenta mil jóvenes. El número mayor está entre los veinticinco y veintinueve años de edad, entre veinticinco y veintinueve años de edad. Por eso el presidente identificó que la masa laboral mayor en el Ecuador, mayor. Cuando hablamos de masa laboral, no sólo identificamos a los jóvenes, sino que también identificamos al segmento de personas que pasan los treinta años de edad y también a nivel de género, a nivel de sexo, pero a nivel de jóvenes es donde existe la mayor masa posible de ingresar al campo laboral. En esa línea de trabajo pensamos que en estos primeros de tres a cuatro meses, cuando realicemos la primera identificación de ingreso al campo laboral en las empresas privadas, vamos a tener entre cuatro mil a cinco mil personas que han ingresado al campo laboral. La semana pasada, la semana pasada, el Ministerio de la Producción firmó ya convenios de inversión con tres países por sesenta y siete millones de dólares, donde nosotros identificamos una gran posibilidad de ingreso de masa laboral y también se firmó un contrato con una empresa para construcción de importantes obras de infraestructura en Galápagos. También identificamos allí la posibilidad de la incorporación de mano de obra juvenil, de tal manera que nosotros estamos trabajando de manera conjunta entre los ministerios y el señor presidente. De hecho, nuestro presidente va a viajar después de la primera quincena del mes de enero a varios países donde se van ya a garantizar las inversiones extranjeras, pero también es importante que se conozca que el proceso de alianza de empresas públicas privadas para la construcción de la zona franca, el primer proyecto piloto se va a construir en la provincia de la SUAY. Es decir, no hemos parado de trabajar. Nosotros tenemos muy bien definidos los campos de acción y a nivel del Ministerio de Trabajo vamos a trabajar con otro pilar fundamental que es el pilar de educación. Vamos a incorporar la educación dual, es decir, utilizar las plataformas para que frente a las necesidades que se requieren en el campo productivo en el Ecuador, nosotros vamos a preparar a personas para que ingresen directamente a puestos de trabajo identificados. El tema de la educación dual no es nada nuevo en el mundo de la producción y en el mundo de trabajo. De hecho, ya varios países lo incorporaron. Básicamente me tengo que referir aquí a Alemania cuando estalló la guerra en Siria. La cancillera Angela Merkel incorporó que a través de la educación dual era posible el ingreso de muchos migrantes jóvenes y fue realmente un proyecto piloto que funcionó. Se quedaron muchos jóvenes extranjeros que huyeron, migraron por la brutal guerra que significa todo a Alemania y ella los acogió. Nosotros viendo que en el Ecuador existe una gran masa de jóvenes que no tienen acceso a la educación, sea pública y privada, con mayor razón. Entonces nosotros estamos identificando que a través de este proyecto de educación dual, una vez que comencemos a potencializar al SECAT, es posible también este proyecto en el Ecuador hacerlo viable. Ahora, ministra, digamos este a manera de un panorama de cómo arranca el dos mil veinticuatro. La ley está allí, lo que se envió desde el Ejecutivo, se aprobó en la Asamblea Nacional. ¿Qué más se puede hacer para incentivar y motivar a que los empresarios efectivamente puedan acogerse a los beneficios de esta normativa y seguir generando empleo e incorporar sobre todo a los más jóvenes a esas plazas de trabajo, ministra? Mire, el tema de los incentivos tributarios es atrae, atrae, atrae porque indudablemente no se puede dejar de analizar que el sector productivo, esto es el sector empresarial, también invierte. Y cuando invierte, a veces las inversiones no siempre tienen el 100% de garantía con efecto de utilidad. Existen niveles de riesgos. Pero cuando hay incentivos tributarios, indudablemente la carga tributaria aminora la posibilidad de riesgo. De esa manera, nosotros hemos hablado con el sector empresarial en el tema del área textil, en el tema del área de la construcción, que es donde vemos que existe mayor inversión. Quito se especializa en que tiene una gran un gran manejo económico en el área de la construcción. No hay calles en la ciudad, en las principales avenidas de la ciudad de Quito que no tenga el área de la construcción. Yo he identificado personalmente en los recorridos que realizo, que incluso hay construcciones que se realizan en horas de la noche. Y he visto a jóvenes que han sido incorporados en la ciudad de Guayaquil, he hecho un paneo en varios lugares y veo identificaciones, por ejemplo, en el área de seguridad, que es donde ha incrementado el nivel de empleo. Y en el área de seguridad, que aunque el área de seguridad se maneja por vía de tercerización, sin embargo, han incorporado bastantes manos de obra juvenil, jóvenes de 22, de 23, de 24 años. Lo vengo visualizando desde los últimos 15 días. Y en varias empresas que en la ciudad de Guayaquil han realizado inversión, me refiero a empresas extranjeras, también se están acogiendo a la ley del empleo. Vemos de una u otra forma que la ley sí está generando esa posibilidad de la atracción por la reducción tributaria. Ahora bien, también la intención es de que, por ejemplo, a través de este proyecto de ley en materia eléctrica, la posibilidad de abrir inversiones también en ese ámbito, se puedan ir incorporando también otros sectores adicionales para la generación de empleo, ministra. Mire, la ley orgánica de competitividad energética tiene varios pilares y son la razón de ser de esta ley. No solo evitar la crisis energética que nosotros vivimos, sino adecuarnos al mundo evolutivo que el campo energético le entrega en este momento a la sociedad, no solo al Ecuador. Ahí hay que identificar básicamente lo siguiente. Hay un número muy alto de intereses por parte de que tienen que ser pagados al campo energético, es decir, que tienen que entrar al fisco. Más o menos son 400 millones de dólares en intereses. Esta ley, esta ley va a condonar los intereses para qué? Para que el capital sea pagado por parte de los empresarios. Aquí es importante señalar lo siguiente, el Ecuador como estado es el que vende la energía eléctrica, pero hay distribuidoras que son particulares. Entonces, se identificó este gran problema que hay, porque si no, esta deuda va a ser con el tiempo impagable. Y aquí me voy a referir a un caso que el Ecuador lo vivió hace muchísimos años atrás, para entender por qué el tema de la condonación. Cuando existía la empresa eléctrica del Ecuador en la ciudad de Guayaquil, el Estado le pagaba a la empresa eléctrica del Ecuador mensualmente todas sus pérdidas, porque la empresa eléctrica del Ecuador regalaba, regalaba energía eléctrica a los sectores populares de la ciudad de Guayaquil. Pues esa empresa ya no está en manos privadas, está en manos del Estado por la historia que conocemos, el caso que sucedió con el Banco del Progreso y con su propietario, pues que en ese momento era el doctor Fernando Aspía, su seminario. Pero nosotros identificamos que con el incremento de estas tasas de interés que llegan a este volumen, va a aminorar para que finalmente se pague el capital al Estado por parte de las empresas privadas. Ok. A ver, ministra, sigamos avanzando. El año también inicia con un incremento salarial. Luego de algunas semanas de debate, de discusión, de encuentros, etcétera, etcétera, y coincidiendo también con lo que fue su llegada al Ministerio de Trabajo, ¿cómo mira usted lo que finalmente se acordó o la decisión que finalmente se tomó, en qué medida eso va a poder, digamos, generar las condiciones necesarias en medio de también críticas de sectores de trabajadores? Por supuesto que no termina satisfecho con todo esto. El incremento al salario básico unificado es parte de una política nacional porque no sólo lo dice el Código de Trabajo, sino la convención respectiva suscrita con la Organización Internacional del Trabajo. No sólo en el Ecuador se incrementa el salario básico unificado, se incrementa en el resto de países. Nosotros aplicamos la técnica legal en este año que concluyó para poder hacer la proyección en base a la inflación. El Ministerio de Economía y Finanza determinó que la inflación para el año 2024 es de 2.07%. Allí se utiliza una regla. ¿Cuál es la regla? Se coge el último salario básico unificado, estos son los 450 dólares. Se los multiplica por 2.07 y se los divide para 100. Allí salió un valor 9.35 y nosotros lo redondeamos a 10 dólares. Es decir, utilizamos una fórmula técnica que está en la norma legal, en el Código de Trabajo. De esa manera se determinó el salario básico unificado, pero aquí hay que señalar lo siguiente. También se modificó, se modificó la tabla sectorial, porque no es lo mismo el salario básico unificado para un trabajador regular que para, por ejemplo, un chofer. Un chofer que maneja un trailer que traslada productos de una provincia a otra provincia, tiene un salario específico, no en base al salario básico unificado, sino en base a la tabla sectorial. De igual manera en la tabla sectorial se identifican salarios, se aumentan estos para otro tipo de labores. Esa tabla sectorial tuvo un aumento del 2.22 por ciento y fue publicada ya el día de ayer. Pero también es importante que la ciudadanía conozca, no sólo con el salario básico unificado y su aumento se puede hacer un análisis del incremento de este en el campo laboral. ¿Por qué? Porque en instituciones públicas, es decir, en instituciones del Estado, esto es las empresas públicas, y también en empresas reguladas por los particulares existen contrataciones colectivas. De hecho, el Ministerio de Trabajo, antes de concluir el año 2023, suscribió como testigo de honor varios contratos colectivos que fueron previamente fueron previamente confirmados por el Ministerio. Primero se negocian, pero el Ministerio de Trabajo tiene que confirmarlo, es decir, tiene que aprobarlo. Y una vez aprobado va la suscripción. Todos los contratos colectivos, tanto el sector público como el sector privado, tienen incrementos y no se refieren sólo al salario básico unificado, sino que tienen beneficios que se conocen como beneficios sociales y beneficios económicos. Este es el gran conjunto de masa salarial que se determina por el salario básico unificado, por la tabla sectorial y también por las contrataciones colectivas. No es que todos los trabajadores del Ecuador tuvieron un incremento exclusivo del 10%. No se puede mirar bajo nuestra óptica como Ministerio de Trabajo que el incremento se da exclusivamente en ese campo. Es decir, sólo con los 10 dólares que se incrementaron al salario básico unificado. Y déjeme decirle finalmente lo siguiente. En el estudio que este Ministerio de Trabajo realizó en los últimos 15 años, al aumento del salario básico unificado, no sube el 10%. Es decir, que ha sido siempre ese incremento. De hecho, hubo un año en que no hubo incremento al salario básico unificado, que fue el año de la pandemia. Claro. Ahora bien, Ministra Núñez, en qué medida considera usted que hoy en día el salario básico unificado en el Ecuador se ajusta a la realidad de la economía. Nunca se va a ajustar, ni nunca se va a equiparar, porque por un lado suben los salarios por la escalera y la canasta básica familiar sube por el ascensor. Esa es una típica frase que se la trae nuevamente al recuerdo en los meses de diciembre cuando se negocia el tema del salario básico unificado. ¿Sabe por qué nunca se va a ajustar? Porque el tema del incremento de los productos tiene varias aristas. Para que llegue finalmente al consumidor ha pasado por una gran cadena. Esta cadena es la cadena del transporte, la cadena del transporte, la cadena de la producción como tal, y así sucesivamente. Me voy a remitir al caso específico del arroz. El caso del arroz, usted sabe que el cantón, que es la capital arrocera del Ecuador, es el cantón Daule. Y allí el manejo es al tuntún. La regulación del precio es lo que dicen los productores y lo que dicen pues quienes entregan ya el producto final. Esa regulación es una regulación que yo siempre le he dicho, una regulación al tuntún, una regulación al voluntariado de ellos. Por eso es que cuando existen las polémicas entre el sector arrocero y el Estado, el Estado les dice, a ver, señores, ustedes se quedan con el arroz en los silos donde los tienen. Y nosotros como Estado vamos a importar arroz. Y hasta últimamente se importó arroz del Uruguay. Claro. Entonces, esa cadena no solamente se da en el caso del arroz, también se da en el caso de otros productos que, por cierto, no son sólo de la costa, son productos de la sierra. Yo tengo siempre una frase que digo. Este país es tan generoso que cuando en la costa nos inundamos, la sierra es la que nos alimenta. Nos provee. Y a la inversa, cuando en la serranía hay problemas, la costa alimenta a la sierra. Y además, las vacas de la costa no tienen los pelos que tienen las vacas de la sierra. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Bien vale el ejemplo. Ministra, permítame también, y usted mencionaba antes el tema de los funcionarios públicos, del sector público. Le pregunto yo, en medio de un país, y quiero que se me entienda, por favor, con absoluta claridad, hacia dónde va mi pregunta. En medio de un país, al igual que otros de la región y del mundo, que se enfrenta a una crisis económica, vemos cuando analizamos el sector público, un sector público agultado, no estoy diciendo que es responsabilidad suya, ni de este gobierno, ya viene de tiempo atrás. Hay distorsiones, en cuanto tiene que ver, para muchos, de un excesivo número de servidores públicos. Hay distorsiones, por ejemplo, entre lo que gana, digamos, quienes son los servidores públicos, en escalas del 1 al 7, por ejemplo, en términos generales, frente a lo que ganan los asesores, los directores, en un número elevado, frente a esta realidad, ministra, yo le digo casos muy puntuales, y hablo de aquí de sectores como el de la comunicación, hay instituciones públicas donde tienen gerente de comunicación, caso puntual CNT, hay instituciones públicas como CELEC, que tienen director y subdirector de comunicación, sueldo de cuatro mil doscientos dólares y tres mil seiscientos dólares al mes. Yo diría que para la realidad actual son bastante elevados, considerando esto. Existe, entre los planes que usted lidera, ministra, la posibilidad de hacer reajustes, de conversar este tipo de distorsiones, y no necesariamente aquí se, porque aquí lo sencillo es decir, bueno, es que aquí nos quieren bajar el sueldo, y hay que considerar realidad es que mientras hay salarios bastante elevados de un sector, salarios de otras escalas, y al final todo esto no ha sido revisado desde hace mucho tiempo. Claro, hay distorsiones, los que ganan muy poquito seguirán ganando poquito, y no se les aumenta, pero hay sueldos demasiado elevados, que tampoco se va a modificar, pero esos salarios son extremadamente altos. ¿Se puede hacer algo frente a este tipo de distorsiones que lamentablemente se encuentran en el sector público, ministra? Se puede hacer mucho. De hecho, nosotros lo estamos trabajando porque es una de las tareas que ha entregado el señor presidente a este Ministerio de Trabajo. Hemos identificado lo que usted dice, y podría decirle que hasta me ha llamado la atención, de empleados del sector público que tienen sueldos por encima de los ocho mil dólares. Ganan más que el mismo presidente del Ecuador. ¿En dónde, ministra? ¿En qué sectores? En CNT. En CNT hay sueldos que superan los siete mil dólares y están oscilando los ocho mil dólares y fueron entregados a pocas semanas de que el presidente Daniel Novoa asuma la conducción del Estado ecuatoriano. Pero no sólo eso. Se ha identificado, por ejemplo, que en varios pactos colectivos, lo que se conoce como contratación colectiva, la negociación, el valor que demanda, el cumplimiento de esas contrataciones colectivas, superan, superan valores que uno no los podría ni siquiera haber imaginado tiempo atrás. Un contrato colectivo de cuatrocientos millones de dólares es realmente impensable en un Estado como el nuestro que requiere no sólo reajustes, sino que requiere la compensación y el pago de otras necesidades. Tomando en cuenta, primero, el nivel de desempleo y el nivel de desempleo también hay que considerar el nivel de la informalidad. Tomando en cuenta la desnutrición que hay en el Ecuador, tomando en cuenta los niveles de pobreza, yo me atrevo a decir ya niveles de miseria, porque cuando se habla de pobreza hay un indicador allí. Es pobre la persona que sólo tiene hasta un dólar para vivir diariamente. Por eso es que decían tiempo atrás que en el Ecuador no habían pobres porque se entregaban los bonos de la pobreza. Entonces se la hacía en bajo, en base a esa, en base a esa medición. Pero cuando se habla de miseria, se habla, se tiene que tomar el indicador que determina Naciones Unidas, que es aquella persona que ni siquiera tiene el dólar para poder vivir. No tiene acceso a la educación, no tiene una vivienda digna y otros elementos para determinar que hay niveles de miseria. Entonces, ¿cómo es posible que un sector, un sector muy pequeño, muy pequeño, tenga un contrato colectivo que supera lo impensable? Y yo he estado realizando ya estudios con otras contrataciones colectivas, no sólo del Ecuador, sino de países vecinos, donde el nivel de producción y el nivel de desarrollo económico es mejor que el nuestro, como por ejemplo Colombia y hasta Perú, y no he encontrado contratos colectivos que cuesten cuatrocientos millones de dólares. Muy puntualmente habla de qué contrato colectivo. El contrato colectivo de CNT. De CNT y hay otros contratos colectivos que yo los he estado, que yo los he estado revisando y a manera simplemente de estudio, porque conozco de contrataciones colectivas y hay, y hay conceptos allí, hay conceptos que, que distorsionan la misma doctrina del derecho. Por ejemplo, ¿qué concepto? El concepto de la estabilidad. Cuando me refiero a la estabilidad es aquella que está concebida dentro de la contratación colectiva como una estabilidad pactada de seis hasta ocho años. Es decir, que la persona que es despedida intempestivamente va a recibir una indemnización, una indemnización por el tiempo que ha sido pactado y se la calcula con la última remuneración. Pero adicional a esta, adicional a esta recibe la indemnización que está contenida en el código de trabajo. Es decir, recibe doble indemnización. Cuando existen otras contrataciones colectivas que dice, a ver, de las indemnizaciones tanto de la contratación colectiva como la que está contenida en el artículo pertinente del código de trabajo, percibirá la que mejor le beneficie. Es decir, va a escoger una. Y si le beneficia la del contrato colectivo, se queda con esta, más no con la del código de trabajo. Yo creo que allí, cuando uno lee ese tipo, ese tipo de pagos indemnizatorios por violaciones, llamémoslo así, a la estabilidad pactada o suscrita o convenida, encontramos algo de racionalidad. Pero cuando encontramos lo otro, nos vamos allí a ver, a enfrentar, a confrontar liquidaciones que superan el medio millón de dólares. Y déjeme decirle que no es una ni dos, son muchas liquidaciones que yo he identificado. Y no es que tenga nada en contra la contratación colectiva, todo lo contrario. Yo fui negociadora de contratos colectivos, pero a mí no se me hubiese ocurrido una cosa de esa naturaleza. Porque la estabilidad pactada, de hecho, se encuentra pactada ya por el mismo contrato de trabajo que tiene. Entonces, este tipo de distorsiones que yo encuentro, sí son necesarias. Entrarlas a estudiar y de ser posibles a revisarlas. ¿Se puede deshacer en derecho como se hicieron en su momento? Bueno, los procesos de revisión, los contratos colectivos con las empresas del Estado son suscritas con el Estado. Y el Estado es parte de la contratación colectiva. No estoy diciendo con esto que en este momento vamos a decir que no vamos a cumplir, pero vamos a ir a un proceso de revisión profunda. Y no solo que beneficia a los trabajadores, no, es que tiene que beneficiar al Estado porque el Estado es parte de la contratación colectiva. De hecho, es el que conduce la empresa pública. Yo lo llamaría sinceramiento, ministra. Yo creo que hay que ser realistas. Y la economía ecuatoriana no da para ese tipo de situaciones. Y hablo aquí de las contracciones públicas. Esos contratos colectivos. Mire, déjeme decirle algo más. Yo he identificado otros hechos en las empresas públicas, que son los excesos en las repeticiones de los cargos. Los excesos en las repeticiones de los cargos. Para que una persona realice una función, está determinado previamente en el manual, o como uno le llama, el estatuto de funciones. Sin embargo, encuentro que otra persona realiza parecido o igual de lo que está realizando la otra persona. Entonces, ese tipo, ese tipo de actividades de repetición no fueron creadas ni concebidas por este gobierno, indudablemente que no, pero fueron concebidas, creo, bajo mi razonamiento y bajo mi experiencia, cuando había abundancia de dinero. Entonces, cuando hay abundancia de dinero, simplemente se actúa, pero no se piensa y se proyecta con los gastos del Estado, porque es fácil gastar dinero ajeno, pero cuando es dinero de uno y uno es consciente del dinero que tiene que gastar, entonces tiene que haber razonamiento en el gasto. Yo creo que hubieron demasiados, demasiados, por no decirle exagerados, excesos en el gasto público. Y ahora, no sólo que lo tiene que remediar este Estado actual liderado por el presidente Daniel Novoa, sino que las consecuencias, ¿quiénes la vivimos? La vivimos todos los ecuatorianos. Sí, definitivamente, ministra. Se me vienen a la memoria casos que yo conozco, direcciones de instituciones públicas, puesto de director, y bajo su responsabilidad, dos personas, tres personas. No creo que amerite un director que en muchos casos gana dos mil ochocientos, tres mil doscientos dólares al mes, y esto multiplicado por catorce en el año, para solamente manejar un equipo de dos personas. Es inconcebible. No se ajusta a la realidad, ministra. ¿Es posible iniciar en el corto plazo el proceso, sí, para sincerar esto, ministra? Yo lo he solicitado ya a todas las carteras de Estado, porque es una de las tareas que me ha asignado el señor presidente, y he identificado que en muchas carteras de Estado, cuando digo carteras de Estado, me refiero a los ministerios, ni siquiera tienen estatutos, pero en aquellos ministerios en que tienen estatutos, hemos empezado ya a hacer una revisión. Aquí se utiliza mucho una palabra, que es la palabra técnica de optimización, pero yo no quiero solamente, cuando hablo de optimización, hablar del tema de orden laboral, es decir, de la persona. Que no se lo malentienda. Sino que la optimización también es de los recursos. Mire, nosotros hemos asumido una disposición que la estamos cumpliendo desde hace pocos días. Todos los trabajadores del sector público, del sector público, vamos a migrar al Banco del Pacífico. No vamos a permitir que el Banco del Pacífico quiebre, para que este banco, que es el Banco del Pacífico, el Banco del Estado, maneje los recursos de los depósitos que se hacen a las remuneraciones de todos los trabajadores del sector público. Son ideas sencillas, pero ahí estamos demostrando que nosotros no vamos al quiebre de las empresas del sector público. Vamos a la salvación, porque sí, sí se pueden, con ideas pequeñas y con actividades pequeñas, realmente entregarle al Ecuador un Estado que sea competitivo, que sea eficiente y que sea seguro. Ministra, permítame, ya estamos por cerrar, y le agradezco por el tiempo, Ministra Núñez, que nos está concediendo esta mañana. Frente al tema precarización laboral, ¿qué hacer, Ministra? En el último tiempo es muy común, las no afiliaciones, o son comunes, las no afiliaciones a la seguridad social, que por derecho deberían realizarse. Muchas veces a las personas les dicen, bueno, te contrato, pero me entregas factura, y esto prácticamente se ha vuelto tan normal que resultará, me imagino yo, prácticamente como subir a una montaña. ¿Qué hacer frente al tema ese? Y aprovecho aquí también para preguntarle, frente al tema del diario El Comercio. ¿Qué soluciones de entregar? Dos preguntas en una, Ministra. Voy a empezar por la última. En el tema del diario El Comercio, para nosotros fue, como Ministerio de Trabajo, y además fue una disposición del señor presidente, atender de manera inmediata el caso del diario El Comercio. Cuando nos reunimos como Ministerio de Trabajo, con los trabajadores jubilados y ex trabajadores del diario El Comercio, identificamos que a nivel de sede administrativa, es decir, a nivel del Ministerio de Trabajo, no existía en ese momento ningún conflicto laboral. No existía, no había ningún pliego de peticiones presentado, no había la constitución de un comité especial ni tampoco de un sindicato. Al día de hoy, después de las conversaciones y de la tutela judicial que nosotros entregamos, tutela judicial administrativa, que significa la atención a las personas para solucionar los problemas que en sede administrativa se puedan realizar. Hoy, los ex trabajadores, trabajadores y jubilados del diario El Comercio, en sede administrativa, en el Ministerio de Trabajo, cuentan con un pliego de peticiones y cuentan ya con un sindicato. Ahora sí, con un pliego de peticiones vamos a un conflicto interno. Ese conflicto se va a tener que sustanciar en el Ministerio de Trabajo. En un mes, nosotros hemos dado una atención que no se había dado en meses atrás. Y no solamente en el caso del diario El Comercio. En el caso, por ejemplo, de Telerama, se recibió a los trabajadores de Telerama porque ya hay trabajadores activos y tampoco existe en el Ministerio de Trabajo ningún pliego de peticiones, ni tampoco existe en el Ministerio de Trabajo un conflicto laboral de Telerama. La queja de los trabajadores de Telerama es que están impagos por varias, por varios meses de sus remuneraciones. Allí lo que identificó el Ministerio de Trabajo y se les comentó es lo siguiente, que ellos están en la posibilidad de presentar, de acuerdo a lo que dice el Código de Trabajo, un visto bueno por impagos. Es decir, visto bueno porque no les pagan sus remuneraciones. Una vez que ellos obtienen la resolución administrativa, que les va a salir favorable, porque evidentemente la prueba es que no les han pagado y no va a poder demostrar que les hayan pagado, salvo que en la fase de mediación concilien los pagos y el visto bueno concluya. Pero si el visto bueno es a favor de la persona, es decir, el trabajador que no ha recibido el pago, tiene ahora sí para ir en sede judicial y reclamar, no sólo ese pago, sino el pago del desahucio, el pago de los beneficios sociales y el pago por despido intempestivo. Eso en el caso de Telerama. Finalmente, en el tema de la precarización, sí, usted identifica un elemento que es parte de la precarización, no estar afiliado al Seguro Social, y esto se da en los trabajadores informales. Por eso es que probablemente en una de las preguntas que serán sometidas a consulta, estamos solicitando el retorno del contrato a plazo fijo. Ok, ok. Ministra, me piden que le pregunte sobre la página del Ministerio de Trabajo, si está habilitada. Sí, claro, está habilitada hace quince días, hace dos semanas se habilitó, porque la página se fracturó, se fracturó, y tuvimos que pedir asistencia al Ministerio de Telecomunicaciones y también a CNT, así que pusimos a trabajar a CNT allí. Bueno, hay muchísimo de qué hablar, lamentablemente se me queda el tema de la flexibilización laboral, un tema que da para muchísimo, para otra media hora, ministra. En todo caso, le deseo éxitos, de verdad, que le vaya bien, porque el que le vaya bien a usted implicará que le vaya bien a mucha gente en el sector privado, en el sector público, gente que tiene problemas, etcétera, etcétera. Éxitos, ministra, en este año dos mil veinticuatro. Bien, nuestra voluntad es es infinita, no tiene techo, nuestro trabajo tampoco tiene techo, la única finalidad de nuestro trabajo liderado por el presidente Daniel Novoa es el bien del país. No nos quejamos con lo que ha pasado, usted no me ha escuchado de quejas en esta mañana, porque nosotros estamos trabajando. Yo no me voy a quejar y me voy a sentar en la vereda del camino a ver qué es lo que me voy a poner a pensar. Máximo lo que hago es rezar todos los días por el bien, no sólo del señor presidente, sino de todos los ecuatorianos. A seguir trabajando, ministra. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. La abogada Ivonne Núñez, ministra de Trabajo.